Un tal Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rosso Peña, personas que en mi vida las he escuchado, pero malintencionado por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años, en la urbanización El Paraíso. No obstante, la orden de allanamiento dice otro número de casa y otro número de calle. Nosotros, la verdad que sentimos indignación, indignación de cómo se violenta la privacidad, cómo por una confusión, por un error, crean un caos sobre mi persona. La dirección de drogas, buscando a estos dos individuos que yo espero que los busquen y que los consigan y que los arresten y que aclaren quiénes son estas personas. Pero por error, entran a esa casa de campaña y hablan de una vigilancia de hace días por unas pacas que entraron ahí. Claro que sí, pacas de pajas para un gallinero que nosotros tenemos ahí. No vivimos ahí. Pero todo el santiagueros y más allá de los santiagueros saben que tenemos más de 15 años despachando los temas políticos desde esa casa, que está alquilada por 10 mil pesos hace 14, 15 años. Yo espero que estas personas aparezcan. Yo espero que la dirección de drogas, yo soy un ciudadano conocido, funcionario público. Aclaren al país, aclaren al país. No obstante explicarle que ahí no viven esos señores, entraron a la casa. Un militar que duerme ahí con un arma, le llevaron el arma. Le llevaron el arma. Un arma asignada a un militar, a un teniente coronel, que vive ahí. No sé qué dirán. Nosotros como alcalde, como ciudadano, como político, pero sobre todo como ciudadano, sentimos mucho pesar por esta acción. Nosotros hemos construido con nuestra trayectoria y en la función pública que hemos desempeñado. Al contrario, nosotros hemos combatido el narcotráfico. Desde que yo era ayudante fiscal en la capital, desde que era fiscal acá, 14 años haciendo leyes en contra del narcotráfico, enfrentando a esa gente. Y esta institución, llamada Dirección de Droga, junto con el Ministerio Público, va por confusión y por error. Esta es la orden de allanamiento. Ahí dice los dos nombres que yo les mencioné, pero dice también otra dirección que ni siquiera fue donde penetraron. Una violación sin límites que yo espero que la aclaren. Quiero además decirle a las miles de llamadas que han recibido, que gracias, valoro, que sepan quién es Javier Martínez. Y nosotros no vamos a permitir, no vamos a permitir ningún tipo de atropello, aunque lo hayan hecho ya. No lo vamos a permitir. Nosotros seguiremos trabajando, dando la cara, con transparencia, con honestidad, combatiendo lo que está mal. El narcotráfico ha sido enemigo del país y enemigo de Javier Martínez. Las pacas de paja para las gallinas no es droga. No es droga. Averigo en bien. Averigo en bien instituciones para que no cometan este tipo de desliz. Yo prefiero pensar que es un error. Prefiero pensar que es un error. Ahora bien, se le aclaró, ahí no viven estas personas. Esta es una casa conocida por todo el mundo, de que la campaña política de Javier Martínez despacha desde ahí. Desde hace 15 años. No valió nada. Alguien dijo, esto es un abuso y se lo llevaron preso. Ese no es el país que yo aspiro. Ese no es el tipo de autoridades que yo aspiro. Yo aspiro a un país con derechos, donde se hagan las investigaciones, donde se llegue a la verdad, se esclarezca. Pero no lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado hoy es un atropello abusivo sin límites. Sin límites. Quería aclarar eso. Bueno, esta es la paca que le daban seguimiento. Supuesta paca de droga. Eso es paja de gallina, que está allá en el gallinero, por cierto. Ellos la vieron. Ellos la vieron. Ahí está. Esa es el seguimiento que le daban a la paca, a una paca de droga. Que entraron a esa vivienda. Que dicen que fue por error, pero entraron. Esa es la paca. La paca de paja de gallina, gallináceas. Que están allá. Podemos hasta reconstruirla. Porque están en el gallinero. ¿Qué dirección tiene la obra de allanamiento? Mírenlo usted mismo. Creo que dice calle... Búscamela ahí. Dice la casa de calle 2, número 52. La obra de allanamiento. Se encuentra ubicada en la calle 2 y justamente en frente de la calle D. Justo al lado de la casa marcada con el número 50. No es 50. Esa casa que tenemos alquilada hace 15 años. Alcalde. Es la 52. ¿Qué explicación le ha dado usted a la fiscalía? Porque el Ministerio Público, me imagino, estaba en ese allanamiento. No, la explicación es la que le estoy diciendo. Que están buscando a esos dos personajes. Que están ligados al mundo de la droga. Que yo espero que lo encuentren. A ver, se trataría de una persecución política. A ver, quien dirigía este operativo era el procurador fiscal Francisco Núñez. ¿Cómo es que comete este error, supuestamente, siendo el miembro del Partido de la Liberación Dominicana? Partido que usted... Es una cuestión de partidos. Es una cuestión de partidos. Es una cuestión de partidos. No es cuestión de partidos. ¿Dónde estaba usted cuando fue notificado? No, es mi trabajo. No, es mi trabajo. Yo me levanto muy temprano a trabajar. Es mi trabajo. ¿Y sobre la persona detenida a la que se llevaron? Ya lo soltaron. Él lo que dijo, pues, esto es un abuso. Preso. Métalo preso. A ver, los agentes actuantes son de Santiago o de Santo Domingo? Tengo que recabar información. A ver, ¿qué va a pasar entonces a partir de ahora? Ustedes también tendrán que esperar si es una equivocación, una disculpa del Ministerio Público y de la DNCD. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, como le decía al principio, yo espero que agarren a esas personas del allanamiento. Porque también hay una orden de arresto contra esas personas. Yo espero que las arresten en el país chiquito. Yo estoy haciendo la convocatoria que le dicen a ustedes. O sea, nosotros estamos ante un error.